Ok Oh no, no Oh no, no Oh no, 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 no Con su movimiento me envolvió Ella me tiene loco Con su caerita y me cegó Se me pegó, se me quedó Con su movimiento me envolvió Ella me tiene loco Viendo su palita se acercó Se me pegó, se me quedó Quiero que yo canto solamente para ti Desde que te vi dije que tú eras solo para mí Vuelve con estilo ese party en la party Lady quiero tenerte para mí Vende junto a mí que yo te canto solo a ti Me danza algo man en la party Eres tu mi alcanza Tú y la que se siente con la música Moviendo los 67 Me gusta mirarla Como se mueve su espalda Me gustaría chequearla Rondearla y frontearla Pa' que me vea y se salga Y me modele su espalda Me gusta su estampa Cuando duerme y se levanta Cuando se pita y se calza Me gusta su panza De moverla no se cansa Nena me gusta tu danza Con su movimiento me envolvió Ella me tiene loco Con su caerita y me cego Se me pego Se me quedó Se me quedó Y con su movimiento me envolvió Ella me tiene loco Viendo su palita Se acerco se me pego Se me quedó Se me quedó La noche te llama En mi placa Pues tu cuerpo me atrapa Juntito los dos mami Soy tu sola pa' esta noche Nos vamos para mi casa Después ir a bailar Verás lo que te pasa Y despierta Que la ciudad está de fiesta Fumando mucho bien Que tu cuerpo se calienta Con su movimiento me envolvió Con su caerita y me cego Se me pego Se me quedó Con su movimiento me envolvió Ella me tiene loco Viendo su palita Se acerco Se me pego Se me quedó Se me quedó Con su movimiento me Gracias por ver el video.